Luego de coronarse campeón una vez más, el auténtico rey de la TAM regresa a Worlds para, esta vez sí que sí, esta es la buena, conquistar la fase de play-in y ponerse de igual a igual contra los mejores equipos del mundo. Si bien en el Apertura tuvieron un desliz contra Estral, el actual tetracampeón de la LLA aprendió de sus fallos y viene más fuerte que nunca. No estamos exagerando. La madurez de Odi en el control de la jungla, con líneas independientes como las de Summit y Kane, o las rotaciones del propio Lions potenciando las mejores emboscadas del equipo en juego temprano, y ya ni hablemos de las peleas, territorio del rey Seo, quien simplemente parece no tener techo. Todo esto se vio reflejado en múltiples momentos de clausura, como las series contra Isurus e Infinity, donde la ventaja estaba a favor de estos últimos, pero con paciencia y audacia supieron resolver a contracorriente. Lo mismo con la épica remontada frente a Estral en play-off, donde sin perder la cabeza, voltearon un marcador que parecía remontable. Su primer rival será 100 Thieves, que viene de sufrir bastante la LCS, un equipo histórico y peligroso. Nadie dice que será fácil, pero eso no le importa a R7, porque las victorias más increíbles son justamente las imposibles. Con el espíritu arriba y un nivel óptimo, el arco iris pondrá sus colores más alto de lo que los ladrones pueden llegar. ¿Estás listo para ver el mejor R7 de la historia? Descúbrelo este 25 de septiembre con el inicio de Worlds 2024. Por cierto, recuerda estar atento a la página oficial de LolliSports o en nuestras redes sociales para no perderte de nada.